Escucha Escucha con el corazón Esta canción es para ti Escucha Es cierto que en la vida nos llegan muchas pruebas Nos divaga el corazón, nos arrastran las mareas Pero seas quien tú seas y tengas lo que tengas Nunca comprarás porque no hay quien te lo venda Pocos la poseen, al que la tiene lo felicito La amistad de otro ser es algo tan bonito Es algo infinito, especial y tan sublime Que siempre nos libera, que nunca nos oprime Es la empatía que busca empaparse en nuestra tempestad Pero sin ahogarse Busca rescatarnos de los brazos de malicias Y trata de arrojarnos a la vida y sus caricias Es una delicia, su lealtad es un manjar Secuestra mi atención a la hora de hablar Deja de volar y camina a nuestro lado Y todo por amor sin sentirse obligado Es como un soldado dispuesto a morir Por cosas como estas que no hacen existir Debo de advertir que fallarle no funciona En su amistad no hay maldad Y por eso él no traiciona Todo soluciona Con su voz hace milagros Un día lo miré Recibiendo un disparo Se me hizo un poco raro Después lo entendí El rostro de mi amigo Tendido frente a mí Fue en ese instante Fue cuando comprendí El valor de tu amistad Lo que tú eres para mí Debo de añadir con cuidado y sutileza Tu gran fidelidad a todas tus promesas Lo digo con franqueza Y aunque todo se extinga Contigo hasta el final Y el mundo pa' la pinga Aquel que te distinga Te amará por lo que tú eres La máxima expresión entre todos estos seres Obstinados y engañosos Que se aferran a mentiras Prefieren la traición Pues es lo que respiran El amor se les expira Pero tú haces que florezca Con la luz de tu perdón Haces que nunca se me oscurezca Haces que me crezcan Mis ganas de existir Amistades como tú Me inspiran a seguir Gracias por venir Y morar en mis ideas Por ayudarme a levantarme Cuando la vida me golpea Y el valor se me escasea Y se colapsa mi virtud Cuando siento que estoy solo Y tan solo estás tú Siento gratitud Y una gran felicidad Propongo un gran brindis Por tu amor y tu amistad Gracias de verdad Por prestarme tus colores Y así pintar mi vida Con la tinta de tus flores Besaste mis errores Con los labios del perdón Por eso me tatué Tu nombre y mi corazón Gracias por ver el video Gracias a todos por ver el video Bueno, vamos a ver el video Bye Bye Gracias.